rechazarlo como pasajero. Vámonos ahora a Chula Vista, donde en estos momentos la alcaldesa Mary Salas comparte su informe de gobierno. Este año ha sido uno lleno de retos por el alto número de casos de coronavirus y por el impacto económico que la pandemia ha tenido sobre todo en los pequeños comerciantes. Nos enlazamos con Claudia Busio, nos acompaña en vivo con los pormenores. Claudia, adelante. Así es, Claudia, estamos en vivo desde Chula Vista, y este año las cosas van a ser un poco diferente, ya que la primera vez que hacen este informe de gobierno de manera virtual, se está llevando a cabo en estos momentos, y es el sexto informe de gobierno de la alcaldesa Mary Salas. Entre los temas que piensan abordar es la respuesta de la ciudad de Chula Vista ante la pandemia y también el impacto económico que ha tenido en la región. Yo pienso que sí está haciendo un buen trabajo, y pues lógicamente que como todos, ahí es la que dirige, pero nosotros somos los que tenemos que también poner el ejemplo para que ya vea que su funcionamiento va encabezado bien. Chula Vista es el hogar de casi 270 mil personas. Según estimados de Data USA, el 61% de la población es latina. El ingreso mediano es de 86 mil dólares al año, y 58% de la población tiene casa propia. Chula Vista es la segunda ciudad más grande del condado de San Diego, pero con la pandemia, también es la segunda ciudad con el mayor número de casos confirmados de coronavirus, con al menos 1,421. Pues la ciudad, yo digo que hace lo que puede, a mí, informa, nosotros como no salimos, no salimos de aquí, nada más que a la tienda. Que sean más estrictos es como de conciencia social de cada persona, de cada familia. Como respuesta a la crisis por la COVID-19, la ciudad de Chula Vista extendió una moratoria contra desalojos hasta el 30 de junio. Lanzaron una campaña de salud pública para aplanar la curva de contagios. Compraron 2 mil equipos de banda ancha con acceso a internet para familias de bajos ingresos y autorizaron 200 mil dólares para préstamos para pequeños comerciantes. César Corona, dueño de Marisco Los Cuates en la Avenida Tercera fue uno de los beneficiarios. Ahorita están dando permisos para tener mesas afuera, que la gente puede comer y tomar cervezas y tragos alcohólicos afuera. Normalmente sí va a costar dinero, pero ahorita están dejando por un tiempo. Aunque claro, hay propuestas para el 2021. Un tipo de apoyo de préstamo para los clientes o los negocios para promoción. Como reducir impuestos. El Seguro Social no da para los gastos que ocasiona el vivir aquí. ¿Qué tiene de que tengas pagada tu casa si tienes que pagar impuestos? O infraestructura que facilite el tráfico vehicular binacional. Entraría a Chula Vista más turismo si los policías no hicieran retenes, porque muchas veces la gente no tiene todo el corriente, ¿verdad? Comerciantes nos dicen estar un poco preocupados de que aumenten los casos de coronavirus y que nuevamente tengan que cerrar, pero están emocionados de escuchar cuáles son las propuestas por parte de la alcaldesa de la ciudad de Chula Vista y esperan una respuesta positiva por parte de la comunidad. Este es mi reporte desde Chula Vista. Vamos de regreso contigo al estudio. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Tenemos más información para usted. ¡Sin ¡Suscríbete al canal!